De vez en vez Qué bueno es Dejar de la rienda suelta Al potro de la ilusión Y cabalgar sin rumbo Marcado a disposición De vez en vez Qué bueno es Abrir las alas al viento Y volar sin dirección Sin pensar en consecuencias Nacidas de algún temor De vez en vez Qué bueno es Abrir los brazos amantes A una mujer que no es Ni tu novia ni tu amante Pero que te quiere bien De vez en vez Qué bueno es Levar las anclas del puerto Y hace otro mar navegar Para romper la rutina En brazos de libertad De vez en vez De vez en vez Qué bueno es Atravesar los umbrales De amores sin estrenar Y andando rumbos distantes Sin miedo de fracasar Sin miedo de fracasar De vez en vez Qué bueno es Olvidarse de las cosas Que nos dieron de un revés Agobiándonos el alma Y nos dieron de un revés Porque te quemas ¡Qué bueno es! Y nos dieron de un revés ¡Vamos a ver! Gracias.